Solitaria camina en la vikina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Alcanera preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa camina los mira sin verlos jamás. La vikina tiene pena y dolor, la vikina no conoce el amor. Alcanera preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. Dicen que alguien ya vino y se fue. La vikina tiene pena y dolor, la vikina no conoce el amor. Alcanera preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. Dicen que pasa las noches llorando por él. Dicen que pasa las noches llorando por él. Dicen que pasa las noches y orgullosa. Dicen que pasa las noches llorando por él. Gracias.